Música Recorriendo mi camino paré En tus labios un amor encontré En tus ojos una historia soñé No sé si esta vez se me hará bien Yo quisiera olvidar que perdí La oportunidad de hacerte feliz Y no quiero alejarme de ti Tú me dijiste que tu corazón no está de río Pero el mío hace tiempo que ya está partido Es lo que siento y no te miento Te grito al gusto en mi secreto y lamento No te imagino que no siento ya de movimiento De tu cuerpo y yo con solo de tu sentimiento No te sigo sin adiós Y me arroba mi corazón Yo te hago una melodía pa' tu alma La calma sana, las heridas y las balas Es una cosa que a todos no hace falta Los fantasmas se deprimen y los egos se inflaman Llamas que nos queman y destruyen amor Dejando en su camino un amargo sabor Un vuelo lleno de esta gente que no siente La muerte de la mente, el derrumbe del presente Recorriendo mi camino paré En tus labios un amor corté De tus ojos una historia soñé No sé si estás obsesionando a nadie Te quisiera a mí, te quisiera a mí, te perdí La oportunidad de ser feliz En tus ojos una historia soñé No sé si esta obsesión me hará bien Quisiera evitar que perdí La oportunidad de ser feliz Y no quiero alejarme de ti Y no quiero alejarme de ti Recorriendo mi camino paré En tus labios un amor encontré En tus ojos una historia soñé No sé si esta obsesión me hará bien Quisiera evitar que perdí La oportunidad de ser feliz Y no quiero alejarme de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!